Me encuentro en el distrito de Carabahillo, en el Estadio Ricardo Palma, donde se realizó las campañas gratuitas para el público en general. La Gerencia de Salud, Gestión Alimentaria y Proyección Social del Centro Municipal de Carabahillo brinda campañas de salud a toda la población del distrito. Los servicios se dividen por áreas de forma jerárquica y los ciudadanos pueden realizar sus consultas médicas totalmente gratis para así poder prevenir o detectar cualquier tipo de enfermedad a tiempo. El psicólogo José Luis Mirales nos ayuda a enfrentar con efectividad los problemas de la vida y de la salud mental. De igual modo, la nutricionista nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Para ello, nos recomiendan que alimentos nutritivos que contengan hierro podemos consumir. Los pobladores se sienten satisfechos de que se realicen estas campañas sumamente importantes para la vida y la salud. Estamos aprovechando que hay facilidad y el municipio de Carabahillo que está haciendo esta campaña y todas las personas que estamos aprovechando, aprovechando de consultas de todo tipo de enfermedad. A veces debemos, ¿no? En vez de estar más peoría de la enfermedad y estamos en prevención, estamos haciendo sobrepeso, o qué comida podemos comer, qué alimentos podemos alimentarnos, ¿no? Está muy bueno. Yo acudo la primera vez. ¿Le parece muy bien que está haciendo la gestión el alcalde? Sí, está bien. ¿Sobre todo ayudar a las personas que más necesitan y de dar acceso? Sí, mayormente a los de tercera edad, a los niños, a veces a personas que son madres solteras. ¿No tienen dónde acudir a atenderse? Sí, sí, eso sí, sí, señor. Bueno, la verdad, es un buen motivo para que las personas, especialmente adultos mayores, participemos acá y aprovechar este tipo de facilidad, que es el servicio prácticamente a las personas. Yo, como presidente de adultos mayores, hemos motivado para que también asistan acá, aprovechar la oportunidad para que de esa manera puedan atenderse en distintas especialidades. Y la gestión que está haciendo el alcalde Álvarez está muy bien, porque la gente pobre que no puede acudir a otros centros de mayor costo, acá puede aprovecharse de forma más gratuita, ¿no? Que todo es gratuito, todos estos servicios. Así mismo, en el departamento de medición de vista, la doctora ayuda a sus pacientes a mejorar su facultad de visión y descartar una posible catarata u otra enfermedad que se presente. También conversamos con el odontólogo, quien nos ayuda a mejorar nuestra dentadura y combatir las caries. En el departamento de análisis de sangre, especialistas nos ayudan a descartar cualquier tipo de enfermedad como diabetes, anemia y poder recibir un tratamiento adecuado. En el departamento de medicina general, la doctora nos indica qué tratamiento debemos seguir para poder estar bien y fortalecidos. Esperemos que la municipalidad de Caraballo siga promoviendo más campañas de salud que benefician e informan a los pobladores para que puedan prevenir a tiempo las enfermedades.